CRIES LA GINOJU CRIES LA GINOJU es un drama surcoreano producido por Netflix, cuya trama se ubica en la actualidad, cuando una joven llega a Corea del Norte, tras sobrevivir a un desastre de la naturaleza. Cuando la protagonista llega a tierras extranjeras, se cruza con un militar, quien lejos de sacar su arma y abatirla, le ofrece ayuda. La producción registró altos índices de audiencia durante su transmisión, pero según la BBC, los medios de comunicación en Corea del Norte, emitieron radicales comentarios sobre las últimas películas y k-dramas, por incluir en su trama la vida que llevan en su país. Durante la historia, se muestra a los ciudadanos norcoreanos como un grupo de personas amigables y entregadas a la amistad y familia. La producción de CRIES LA GINOJU estableció desde el primer episodio que todos los hechos mostrados son ficticios, y aseguraron que su propósito no era menospreciar a ningún país. La historia que ha llegado a su final, rompió un récord de audiencia nunca antes registrado en el canal de entretenimiento TVM, quien se encargaba de emitirlo. En su desenlace, superó el registro de Goblin, que desde 2017, ostentaba el récord como la más vista de la TVM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!